Y nos subimos a la moto con Johnny Lozada, que hoy visitó República Deportiva. ¿Cómo te sentiste mi Johnny? Me siento... No, no me siento muy contento. De verdad que me siento muy contento que me haya dado la oportunidad de estar aquí con... Aquellos dos la dañaron, pero aquí no. Él no sabe que trata de cámaras que le encanta cómo estamos vestidas, la hay más correíta, los zapaticos. Es gracioso, yo creo que este es el sueño de cualquier hombre. Mira, tú de momento miras hacia abajo y encuentras unos deditos bien pintaditos, con los zapatitos todos igualitos. Y de momento sigues para arriba y esos blue jeans bien pegaditos así donde tienen que ir y cómo van. Y de momento llegamos a un cinturón y pasamos cositas que no podemos decir. Pero llegamos al cinturón y de momento ya llegamos al pelo y todo. ¡Bello! ¡Bello, hermoso! Y él está asustado porque dice, estoy viendo triple. No sabes si está el cansancio de mira quién baila. Cuéntanos de mira quién baila. ¿Qué fue pasado? No puedes dormir, llegaste quejándote, llegaste con cara de bravo. Tenía miedo saludarte. No, lo que pasa es que llevo súper cansado. Como ustedes saben, yo estoy trabajando ahora de lunes a lunes. O sea, estoy trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, pues estoy un poquito agotado, pero no importa. Lo importante es que este próximo domingo, el 15 de septiembre, ustedes no se pueden perder, la cuarta gala de mira quién baila en donde vamos a ver 10 participantes. Pero lo bonito de todo esto es que todos vamos a estar participando por una muy buena causa. O sea, la mía es Habitat for Humanity, por lo tanto, yo espero que ustedes voten por mí. Ya lo saben, vote Johnny, Johnny, vota, Johnny, vota, vote Johnny. King Johnny, King. No, tienen que poner eso. Yo voto por ti si me enseñas a bailar el colalicho, ¿no? El colalicho, pero antes de que bailemos el colalicho, yo creo que ustedes tengan esto bien claro, porque ya cambiaron todas las reglas. Ahora, de ahora en adelante, va a ser solamente una hora por llamadas telefónicas el mismo domingo y después 24 horas lo va a ser por mensajes de texto. ¿Sabes cómo va a ser? Por Twitter, por lo que viene. Tengo que empezar a seguirme a mí por Twitter, porque si no voy a perder. Mi Twitter es arroba Johnny Lozada, o sea, arroba J-O-H-N-N-Y-L-O-S-A-D-A-C-C. Pero no te me canses que no vas a poder bailar. Miren, señores, ahora vamos con el colalicho. Antes de que me baile el colalicho, yo quiero saber... Ya tranquilo, que ahorita en República Deportiva lo movió bastante bien. ¿Bastante? Bastante. Bastante bien. Me intimidó un poco, la verdad. Pero igual lo único que yo quiero saber en este momento es todo lo que estás haciendo, todos los proyectos que estás haciendo, la labor tan linda que estás haciendo en Despierta América, ahora esta temporada de Mira a Quien Baila. ¿Pero cómo Johnny Lozada puede balancear su vida personal con el trabajo? Bueno, ya no tengo vida personal, miren eso. Pero en los próximos tres meses va a ser la vida. No estamos muy seguras, ¿verdad? Así es, bueno y también hay competencia. Sí, hay competencia. ¿Quién va a ganar? Pues si, yo no sé, que voy a ganar soy yo. Ahora, 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 déjame decirte que Manny Yaris baila muy bien, está Manny Yaris baila muy bien, está Manny Yaris, está el Daza, está Manny Manuel, está Yolandita Monge, está este, ¿quién más? No, pero yo creo que para el Daza. El Daza lo mueve bien también. Tomar respeto, tomar respeto. No me quedo con Johnny Lozada, efectivamente, porque después de ese Conalicious que nos mostró en República Deportiva, déjame decirte que con eso se ve que cocina bien. Lola, 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 Lola.